de las Américas que se extiende hasta mañana en Plaza Mayor. Allí las empresas colombianas buscan nuevos clientes que mejoren el flujo de caja para este 2019. ColombiaTex es el escenario del lanzamiento de las marcas más grandes del sector texil y confecciones de la región, pero además la oportunidad para afianzar relaciones con los clientes y por eso empresas como Fabricato están allí. La compañía antioqueña espera que 2019 sea mucho mejor que el año anterior. Terminamos 2018 en mejores condiciones y con mejores números que 2017, pero no hemos llegado a los números que teníamos presupuestados, entonces si vamos a hacer un balance sencillito los números y las condiciones están mejores al cierre de 2018 que al cierre de 2017, pero no fueron las que teníamos como expectativa y lo que tenemos como presupuesto. Con toda su producción bajo un mismo techo, la planta de Bello, la empresa no renuncia a ninguna línea de producción y trabaja con el 80% de su capacidad instalada a la espera de seguir creciendo. Una empresa formal en Colombia apuntar a ser competitiva por costo o por precio económico es muy difícil, porque la formalidad te trae una carga enorme y solo eso te quita una porción gigante del mercado mismo colombiano que hoy está abastecido, o con productos importados con prácticas desleales afuera o con la informalidad que puede ser el contrabando. Con eficiencia y optimización de procesos, la empresa, que surgió en 1923, espera competirle a la informalidad. Y se va tragando toda la estructura formal y que pueda llevar al país al desarrollo y reconquistar la estructura que hizo ganar la buena fama. Actualmente Fabricato tiene la capacidad de llegar a 5 millones de tela al mes.